Hola que tal chicos, como están? Hace un momento acabo de recibir un nuevo comprobante de pago de la aplicación de Yogo Video y hoy te voy a mostrar justamente a como poder utilizar esta gran aplicación y como poder generar ingresos para nuestra cuenta de Paypal. Comenzamos! Yogo Video es una de las mejores aplicaciones que nos va a permitir generar ingresos para Paypal por solo ver videos dentro de la aplicación. Para poder descargar esta aplicación lo que tienes que hacer es dirigirte por aquí en nuestra página web y aquí vas a poder encontrar los enlaces de descarga tanto desde la Google Play o a través del servidor de Mediafire. Una vez que tengas ya descargada e instalada la aplicación de Yogo Video, vas a ingresar, luego vamos a presionar por aquí en permitir y después vamos a tener que iniciar sesión. Lo puedes hacer mediante tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Google. También vas a poder registrarte mediante tu cuenta de Twitter o tu Instagram. Una vez dentro de la plataforma de Yogo Video, vas a poder apreciar una gran cantidad de videos que se van a ir reproduciendo automáticamente. Aquí lo que tenemos que hacer en esta plataforma es cada vez que reproduzcas un video, vas a poder ver por aquí en la parte inferior un círculo con el símbolo de dólar que se va a ir rellenando automáticamente cada vez que reproduzcas un video y cada vez que este círculo se llene, nos van a dar algunos coins que luego lo vamos a poder intercambiar con dinero para nuestra cuenta de PayPal. En esta segunda opción que dice Reware, vas a poder apreciar los coins que has ido generando por los videos que has podido visualizar. Luego nos muestra por aquí en la parte inferior los días que hemos ingresado aquí en esta aplicación. Además nos muestra por aquí un cofre donde cada vez que lo abrimos, nos van a dar algunos coins para seguir aumentando. Si te gustaría ganar 100 coins para tu cuenta, lo que puedes hacer es colocar un código de invitación. Puedes colocar este código que estás viendo a continuación para poder recibir 100 coins más para tu cuenta. Una vez que coloques este código de invitación, vas a presionar por aquí en Bingo y automáticamente se te va a ingresar a tu cuenta de Yogo Video. Luego por aquí en la parte inferior vas a poder encontrar algunas tareas básicas donde vamos a poder conseguir muchos más coins. Una de ellas es por ejemplo compartir los videos, ver anuncios publicitarios, comentar los videos y mucho más. Luego en esta tercera opción vas a poder ver la información de tu cuenta. Además vas a poder ver la cantidad de coins que tienes en total y por aquí en la parte inferior tu código de referencia. Si deseas canjear los coins que tienes aquí en tu cuenta y poder intercambiarlos con dinero para tu cuenta, vas a presionar por aquí en Reading y en esta parte vas a poder ver tu total de coins y la cantidad por aquí en la parte inferior que deseas intercambiar. Ya sea 5 dólares, 30 dólares, 50 dólares, 70 dólares y hasta 100 dólares para tu cuenta de Paypal. Si por ejemplo quieres intercambiar solo 5 dólares debes tener al menos 300.000 coins. Una vez dicho eso vamos a presionar por aquí en Reading y posteriormente nos va a pedir que coloquemos nuestro correo electrónico de Paypal. Además también tenemos que añadir nuestro enlace de Paypal.me aquí en la parte inferior. Una vez colocado toda esa información presionas por aquí en Yes y como puedes ver ya nuestro pago está procesado. Ahora básicamente tenemos que esperar entre 3 a 5 días para que llegue el dinero a nuestra cuenta de Paypal. Por aquí en transiciones quiero mostrarte que ya anteriormente había canjeado dos pagos de 5 dólares dentro de esta aplicación. Ahora básicamente tendría que esperar a que el otro pago me llegue a mi cuenta de Paypal. Y bueno chicos, hoy estamos 24 de febrero del año 2019 y como pueden ver me acaban de enviar un nuevo pago de la aplicación de Yogo Video que ha sido enviado por la cuenta de Woodondong. El pago ha sido de 5 dólares para mi cuenta de Paypal y obviamente también Paypal se ha quedado con una pequeña comisión. Y así chicos, este es el comprobante de pago de la aplicación de Yogo Video que sigue pagando vía Paypal. Y bueno chicos, hasta aquí este nuevo video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad. Te comento que durante estos días vamos a seguir subiendo muchas más aplicaciones, muchos más comprobantes de pagos, muchos más programas y juegos en nuestro segundo canal. Así que chicos, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en un próximo video aquí en Descargándolo. Adiós. Adiós.